Hola, bienvenidos a SocialArte. ¿En verdad los filtros de densidad neutra son tan necesarios en fotografía y video? No te separes. Primero que nada desglosemos el concepto de esas dos palabras, densidad e inneutra, referida a la fotografía, obviamente, ¿verdad? O al video. El neutro se refiere a que no modifica el color, ni de la foto ni de la toma, o sea, que es un color gris. Y la densidad es la cantidad de gris, desde más claro hasta más oscuro, que va a tener ese filtro. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué necesito yo ese filtro? Bueno, sencillamente para reducir la cantidad de luz que le llega al sensor. ¿Qué pasa cuando el día está muy soleado y ustedes quieren salir a la calle y no encuentran cómo abrir los ojos, verdad? Porque está haciendo demasiado resplandor. Lo primero que se pone son unos lentes oscuros, ¿verdad? ¿Para qué? Para reducir esa cantidad de luz. El filtro de densidad neutra aplica o ejerce la misma función que unos lentes oscuros. Y bueno, ¿no se supone que mientras más luz, mejor? No siempre. Hay veces en donde es necesario reducir esa cantidad de luz para lograr un efecto, sea en fotografía o en video, que estamos buscando. Bueno, pero estamos hablando mucho. Vamos a ver esos puntos y vamos a ver si a ustedes les interesa para su tipo de toma o para lo que ustedes quieran crear y si son tan necesarios para ustedes como lo son para mí. Bueno, señores, me puse aquí en plena pepe sol castigado para que ustedes vean el primer ejemplo. ¿Cuál es? Si yo quiero hacer una profundidad de campo como la que ustedes están viendo ahorita, bien pequeñita, donde todo lo de atrás aparezca desenfocado, necesito abrir muchísimo la apertura, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a significar eso? Que va a entrar más luz al sensor. Sin ese filtro de densidad neutra, ¿qué es lo que va a suceder? Le voy a pedir a María Betaña que lo quite en este momento para que ustedes vean qué va a suceder conmigo. Bueno, como podrán ver, señores, sin el filtro de densidad neutra parezco una mancha blanca, ¿verdad? O sea, sencillamente no me veo. Ni siquiera creo que pueden distinguir nada de lo que están haciendo. Vamos a decirle a María Betaña que lo ponga y lo quite para que ustedes vean nada más así, posicionándolo para que ustedes vean. Sin el filtro, perdón, sin el filtro, María. Ahora con el filtro. Ok, sin el filtro otra vez y con el filtro. Bueno, creo que queda definido. Ah, pues entonces. Bueno, creo que quedó bastante claro el primer ejemplo. Si yo quiero hacer una foto con una profundidad de campo bien pequeñita y digamos que tengo una Fuji, una Nikon, que algunas tienen el ISO base en 200, ¿verdad? Y la velocidad máxima de obturación es 4000. Es posible que al mediodía o en horas de luz muy fuertes como esta, 1.4 le quede, o 1.2, ¿verdad? Le quede la foto sobreexpuesta. Entonces, no es el sentido. Es necesario en ese momento tener ese filtro. La segunda razón por la cual queremos tener menor cantidad de luz que llegue al sensor es para hacer fotografías de larga exposición, como la que están viendo ahorita. Ahí es necesario. Obviamente, cuando es de noche es muy fácil, pues ya hay menor cantidad de luz y hacer una larga exposición es sencillo. Pero si queremos hacer una caída de agua, una fuente, lo que sea, donde queremos dar la sensación de movimiento, eso no va a ser posible, sino hasta muy altas horas de la noche. ¿Cómo podemos solucionar eso? Reduciendo la cantidad de luz a través de qué es? A través de la velocidad de obturación. La tercera razón, ya la vimos en un video que se llama Velocidad de alta sincronización cuando estamos utilizando el flash. Y se refiere a aquellas cámaras o aquellas personas que poseen una cámara que no puede sincronizar, sino hasta una cierta velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos trabajando en plena luz del día y queremos trabajar con una apertura bastante abierta, va a ser imposible, porque el flash va a quemar a la persona, además de que el medio ambiente también. Entonces, necesitamos regular la cantidad de luz que le entra el flash para ese tipo de cámaras como la Nikon de la serie 3000, de la serie 5000, o cualquier cámara que no tenga sincronización de alta velocidad. De todas maneras, para los que no vieron ese video, les dejo el link aquí arriba para que lo puedan ver y puedan analizar lo que les estoy explicando. Bueno, pero hablemos de los dos casos de video para dejar de último un caso muy especial. Si ustedes creen que en la fotografía el filtro de densidad neutra es importante, no se imaginan cómo lo es en video. Es más, no es importante, es indispensable. Veamos este ejemplo para que sepan de lo que estoy hablando. Fíjense, aquí tengo dos videos del drone volando. Uno filmado a una velocidad de 1 sobre 5000 y el otro filmado a una velocidad de 1 sobre 60. Señores, nosotros en la vida real no vemos así. Vemos cómo está en 1 sobre 50. Entonces, ¿qué toca? Ya tenemos que, de las tres variables que tenemos en fotografía para regular la cantidad de luz, en video tenemos solamente dos, que son el ISO y la apertura. Porque de resto, la velocidad es caca. Entonces, si queremos trabajar, ¿verdad? De una manera apropiada, filmando de una manera agradable, que no se vean esos artificios, ¿verdad? De totalmente definición todo el tiempo, que no es natural. Necesitamos regular la cantidad de luz. Y la única manera de hacerlo, señores, es a través del filtro de densidad neutra si estamos trabajando en exteriores. Bueno, señores, si en fotografía el tema de profundidad de campo es delicado, en video es aún más. ¿Por qué? Porque tenemos ese problema de la velocidad que expliqué en el tema anterior. Si quiero trabajar con una apertura bien amplia de 1.4 o hasta 2.8, va a ser prácticamente imposible si no tenemos un filtro de densidad neutra. ¿Por qué? Porque tenemos esa variable de velocidad que la tenemos que dejar anclada. Si estoy trabajando en 24 frames por segundo, la velocidad máxima es 1 sobre 50. Si estoy trabajando 1 sobre 30, perdón, 30 frames por segundo, 1 sobre 60. Y si estoy en cámara lenta, así para exagerar, que es 120 frames por segundo, lo máximo que puedo llegar es a 250 la velocidad. Entonces, no va a ser suficiente para regular la cantidad de luz. Vamos a necesitar ese filtro de densidad neutra. Bueno, pero vamos a enseñarles una serie de videos tomados con el filtro y sin el filtro para que ustedes puedan ver la diferencia. ¡Gracias! 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 1 en una sola capa de densidad que va a determinar cuánta cantidad de luz le va a quitar de manera constante a sus cámaras! 2 el variable que me va a permitir a mí jugar con los dos filtros y determinar cuánta cantidad de luz hay. Son los más prácticos de todos, pero créanme, no son los de mejor calidad. Y 3 los filtros de densidad neutra degradados que sirven específicamente para paisajes donde yo puedo compensar la diferencia lumínica que hay entre el cielo y la tierra. Más nada. Ahora bien, hablemos de la nomenclatura que eso es importante también porque la gente dice bueno, ¿cuál filtro me compro? ¿y por qué? Decidí ya un filtro fijo, pero ¿cuál debo comprar? Vamos a enseñarle aquí la cajita por ejemplo de Polar Pro que me dice ND8, ND16 y ND32. ¿Qué significa S8, S16 y S32? Es muy sencillo y se los voy a explicar. Todo está basado en el concepto de pasos de la fotografía. Y ustedes preguntarán ¿qué son los pasos? En la cantidad de luz adicional o que le voy a restar al sensor. O sea, Arturo, háblame en cristiano porque no estoy entendiendo nada. Bueno, vamos a explicarle sencillito de una manera muy somera, ¿ok? Cuando le disminuyo un paso ¿qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo la mitad de la cantidad de luz. O sea, que solamente está percibiendo la mitad de la luz que estaba recibiendo antes. Cuando le disminuyo un segundo paso le estoy quitando adicionalmente otra mitad. O sea, que está recibiendo una cuarta parte de la luz de la que recibí originalmente. Y si le vuelvo a reducir otro paso más, o sea, tres pasos, le estoy reduciendo una mitad más. O sea, que está recibiendo una octava parte de la luz que está recibiendo originalmente. ¿Y cómo me ayuda eso al momento de hacer la compra de un filtro de densidad neutra? Bueno, muy sencillo. Fíjense que dice ND8, N16 y ND32. O sea, aquí le disminuyo tres pasos de luz, aquí le disminuyo cuatro pasos de luz y aquí le disminuyo cinco pasos de luz. Bueno, señores, ¿y cómo pueden determinar cuál es el que necesitan ustedes utilizar? Poniéndolo enfrente del lente, sencillito. Lo ponen enfrente y ven si la exposición le da correcta con el filtro que estén utilizando. Y antes que me digan algo y me escriban, Arturo, ¿qué pasó? Eran seis y dijiste cinco. Sí, falta uno, pero es un filtro muy especial. Es el filtro de densidad neutra degradado. ¿Qué se utiliza para qué? Sobre todo para paisajes, porque esa diferencia tonal que hay entre el cielo y la tierra por lo general es demasiado grande para nuestras cámaras. Entonces, ¿qué debemos hacer? Utilizar ese filtro de densidad neutra que es un poquito más oscuro arriba y más claro abajo para igualar esa diferencia tonal que hay entre el cielo y la tierra y podamos tomar una correcta exposición. Bueno, como siempre, señores, muchísimas gracias por el apoyo que le están dando al canal. No se olviden de suscribirse a aquellas personas que nos están viendo por primera vez, darle like al video si les gustó y compartir con nosotros sus fotos antes y después utilizando un filtro de densidad neutra a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y como siempre, muchísimas gracias por atraverse y nos vemos en el próximo video.